Con una noche es lo que es, quiero verte hoy Y espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos Que dirá tu padre y tu mamá, a quien solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque su voz es así Me pongo nerviosa Y pum, ta, 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 pum Si no nos dice todo el mundo De dinero no importa En ti En el corazón Hey Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Pam, pam, pam Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos, los dos Que importa el dinero, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti El dinero no importa en ti Y en el corazón Oh, oh,哦 Baby Amor prohibido Ay, amor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque somos dos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mi vida Y en el corazón Oh, 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 baby Todo eso, sí Y ahora Ahora voy yo Por querer hacer algo que no está trazado No hicieron el paso, ¿sí o no? Sí Que se agarraron como de la mano y eso No hay que hacer las cosas que no tengamos trazadas Y las vamos a proponer desde un inicio Para que quede estipulado que ahí está el paso Sí, maestro Sí, vamos Yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no sé lo que me pidas Sí, por fin, tranquila Yo voy a seguir mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no sé lo que me pidas Sí, por fin Tú me miras y yo te miro Lo puedo sentir Sé que tú quieres volver conmigo Pero ya lo decidí